Muy buenas, entonces estoy intentando retomar mi viejo hábito de filmarme en el parque. Estoy aprovechando que mi madre está en la iglesia, está en misa. Entonces, como lo voy a tiempo, voy a estar acá. Cada vez que mi madre salga voy a aprovechar para grabarlo. Bien, este fue el que está chévere, la tranquilidad, no hay nadie ya molestando. Ya todo el que estaba por aquí, se fue. Esto está bueno, ¿eh? Bueno, entonces vamos a hablar de todo este chumerío que ha pasado en estos últimos días, en esta bendita plataforma. Este es el momento, no me siento muy cómoda, sí. Intente, pero no. Muy bien. Gente con falsos perfiles, no sé quiénes puedan ser. La persona que insultó a Mochita, que la igualó a Perry, la abogada. No sé. En el live de Cagnose, está bastante curioso. Yo hubiese jurado que era la misma sevillana, insultando a las tres. Porque yo no puedo creer que la sevillana, después de tanto daño, porque si a las sevillanas le han hecho daño con su familia, fue gracias a que su asistente, su amiga del alma, la cubano-ecuatoriana, supuestamente cubano-ecuatoriana, fue la que dio el Facebook del cuñado de la sevillana, porque nadie tenía el Facebook del cuñado de la sevillana, hasta que ella dio el nombre y el apellido del señor. Lo más leo que yo tenía que ver a cómo se podía llamar, es más, hasta el perfil de Facebook de la hermana de ella, lo dio. La gente de Aria y la justiciera, y fue así, que conseguimos todo lo que estábamos ahí, fue gracias a ella. Entonces, la sevillana no puede venir y desconciliarse con esta tipa, cuando la gente, supuestamente el problema con su hermana, pero fue porque esa gente, si la letrina, Alba Loca, vieron con eso, fue porque la amiga de ella, la del Homisterio, fue la que dio el Facebook de la hermana de esa muchacha, de la sevillana, y del cuñado, del marido de la mujer, del marido de la hermana de la sevillana. Pero bueno, lo que quiero decir es, a mí a veces me da la sensación de que ella está intentando vengarse de su amiga, porque no puede ser que ella esté de España y mantén, esté peleando de la letrina por haberle hablado a su cuñado y a su hermana, cuando la letrina y la Alba Loca supieron, al igual que yo, por la amiga de ella, el Facebook, porque nadie por amor al arte iba a averiguar. dígame un tío. Yo nunca, a mí nunca se me ha ocurrido siquiera imaginarme cuál puede ser el Facebook de la sevillana, a mí no me piensa. Nunca. Y mire, que la tipa me dio la mala fama y alcohólica sin beber. Pero bueno, estoy hablando de este tipo, porque estamos hablando de las pruebas que yo puse en TikTok, en Instagram, de la gente hablando en el live de ella, cuando yo estaba hablando pestes y se dirigía a la sevillana. yo cuando estoy hablando y veo una gente que no conozco emitiendo una opinión, yo reviso. Yo mando a callar porque así a la ligera y que no puedo permitir a la misma plan. no, 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 no. No. Ni de broma. No, 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 no. Ese que va ahí es el siguiente de mi hermana, mira. Estoy chequeando. Yo no le voy a ver a mi hermana porque estoy muy cómoda aquí. Pero bueno, las redes sociales, más en el Pacífico YouTube, está lleno de mucha gente con muy serios problemas existenciales. Gente que no se está dando la tarea de tener una vida sana fuera de las redes sociales. Yo estoy intentando sanarme, porque esto pone a uno muy mal. Muy, muy mal. No, vamos a darme como yo quisiera, pero por lo menos estoy intentando sacar el golpe. Porque no está fácil. No está nada fácil.